...a bordo de 1737. Iniciamos el vuelo 1837, con destino en el aeroporto internacional de licencia, ciudad de Buenos Aires. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad ajustado hasta la primera parte de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.